Hola, soy Juanjo Martín y les quiero invitar al próximo curso que voy a impartir en las instalaciones del teleférico del Teide. Será el taller Astronomía en Familia. Este taller está dirigido a todas aquellas personas que les apasiona la astronomía y quieran saber un poco más sobre las constelaciones. Eso sí, para niños a partir de 8 años. Este taller tiene dos partes. En la primera parte haremos un taller de constelaciones, donde conoceremos las constelaciones más famosas del cielo e incluso inventaremos nuestras propias constelaciones. Y luego, gracias a unos potentes telescopios, haremos una observación astronómica en el corazón del Parque Nacional del Teide. Por eso creo que sería muy interesante que te apuntaras. Si quieres conocer un poco mejor el cielo, te espero en nuestro próximo taller Astronomía en Familia. ¡Gracias!